El reporte del tiempo es presentado por Sibao Mid Proros. Recuerda, si no tiene el loguito, no lo pongas en el carrito. Hola, ¿qué tal querido público? Feliz jueves y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Hoy despedimos el año y no sin antes despedir a nuestro amigo Luis Mendoza, que se nos fue la semana pasada, un líder comunitario que hizo mucho por todas las comunidades en Nueva York y en el mundo entero. Así que gracias por tanto, Luis, y que tengas paz en la eternidad. Bueno, ahora les cuento que tenemos un día con precipitaciones, un poquito inestable, temperaturas en el rango alto de los 40. No creo que sea nieve, más bien lluvia, podríamos estar experimentando lluvia en horas del día. Así que vámonos para las temperaturas, 45 grados para Conérico, con mínimas de 31. En el área Jardín, 48 como máxima, mínimas de 32. 48 como máxima para Nueva York, mínimas de 35. La humedad relativa se estará sintiendo en un 67% con vientos que ingresan desde el oeste de 10 millas por hora y un 50% de probabilidad de precipitaciones. Ya para la noche, contamos con un atardecer a las 4 y 38, una humedad relativa en un 67%. Vientos que esta vez ingresan desde el norte dirección noreste de 6 millas por hora. Nos deja la probabilidad de precipitaciones en horas de la noche en un 39%. Recuerden que tenemos temperaturas en los 30, así que podríamos estar experimentando chubascos fríos en horas de la noche. Así que lleven esos abrigos y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. El reporte del tiempo fue presentado por Sibao Meet Proros. Recuerda, si no tienes loguito, no lo pongas en el carrito. Recuerda, si no tienes loguito, no lo pongas en el carrito.